1, 2, 3 Soy una blusa, yo no he recibido ninguna educación Más en la que me ha dado, el barrio y la ciudad La voz de mi gente, el canto popular Soy ofre de blusa 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 Y eso va a cambiar Y eso va a cambiar Y eso va a cambiar mi voz Más en la que me ha dado Y eso va a cambiar 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 Soy ofre de blusa Soy ofre de blusa Y eso va a cambiar 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 Gracias.